Apartamento muy bonito, dos cuartos, dos baños, con parqueo, menos de 100 mil dólares. Tiene su barbitur, tiene su piscina, tiene lavadora y secadora propia, tiene parqueadero, tiene su propio balcón, paga menos de 300 de administración, tiene una cocina con la plato, lavadora, secadora, nevera, microondas. Tiene todo lo que usted necesita, tiene sala comedor, tiene una vista muy bonita, tiene piscina comunal, tiene piso de cerámica, dos baños, dos cuartos, dos baños. Llámenos para poderle mostrar los apartamentos. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Véngase para la Florida. Tiene una sala comunal, social, para reuniones. Tiene aquí la piscina, para que usted se reúne con los amigos, con los vecinos. Tiene un barbitur. Este apartamento tiene lavado y secadora en el propio apartamento. O sea, lavado y secadora son internas. No tiene que salir a ninguna parte para lavar la ropa. Tiene cocina, tiene todo, con muebles o sin muebles. Todo lo que usted necesita. No necesite la ropa y la comida para la nevera. No necesita más para este apartamento. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-48.